El nuevo jefe de la 6ª Brigada de Usulután ha recibido un lineamiento claro y es acompañar con los recursos necesarios a la Policía Nacional Civil en las tareas de seguridad a los usulutecos. La verdad es que básicamente los miembros del alto mando han sido muy claros en sus políticas y se ha ordenado que se hagan todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para coordinar y operativizar todo el esfuerzo que la Policía Nacional está llevando a cabo en el combate de la delincuencia. La Brigada está completamente a disposición en apoyo de la PNC y de todas las autoridades que tengan que ver con aspectos de seguridad pública apoyando decididamente el esfuerzo que están realizando, que es grande. Pero nosotros pues tenemos lineamientos específicos, políticas específicas de manadas del alto mando que nos orientan a apoyar. El número exacto de los verdeolivos en las calles se desconoce pero sí se afirma que la operatividad de los uniformados va de la mano con el trabajo policial. Pues tenemos una considerable cantidad de tropas desplegadas en muchos de los municipios y cantones y caceríos de Usulután. Número exacto es bien difícil decírselos porque varía dependiendo del esfuerzo que lleve la policía. Se realizan operaciones conjuntas relámpagos, se realizan actividades específicas que se planifican de manera célere. No hay un número exacto, pero sí es considerable el número de tropas que tenemos en apoyo a la policía desplegadas a nivel departamental. Usulután es uno de los más violentos del oriente del país y frenar esta ola de violencia a corto plazo es la meta inicial que tiene la Policía Nacional Civil y las autoridades militares. Pues yo espero que el esfuerzo que se está haciendo tenga sus frutos a corto plazo la idea general es esa hemos estado en permanentes coordinaciones con las autoridades de la Policía Nacional Civil y también están sumamente preocupados por el auge delincuencial pero también estamos nosotros confiados que el esfuerzo que se está llevando a cabo tendrá frutos y de manera rápida. Desde que los soldados salieron a las calles en el mes de mayo del 2010 las estadísticas de hechos delictivos no han bajado por lo que el presidente Punes pide a los salvadoreños el beneficio de la duda a su nuevo Gabinete de Seguridad Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero